¡Vamos, vamos! El 9-11 haciendo su trabajo, ayudando en momentos de necesidad. La situación es alguien que pueda dar una mano a este ciudadanico. Él vive aquí debajo de debajo de debajo, mirenlo ahí. Ustedes pueden ver toda su limpiabota, su lavadora, su abanico, su cama. Aquí en su casa, aquí debajo de debajo. Está cortando los labios. Hasta que le pide. ¿Cómo puede, doña? ¿Qué es lo que le da? Hasta que le pide. Se cayó de la camisa y sepa el tío. Pero la verdad es que se dio bien duro porque la camisa no está tan alta. Ah, para que sepa, es que dio 18 mil pesos con esa cama. 18 mil para traerla y ponerla aquí. Ay, ponerla. Ay, Dios mío. Su nombre es joven. Su nombre. Gracias. Gracias. Ahí está su pertenencia del joven que llevaron en la ambulancia. Miren, señores. Dios tenga piedad de la gente, de nosotros. Salud.